Marat Legal fue establecida en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 1978, por el Dr. Ramón Tapia Espinal, su hija, licenciada Mercedes Esperanza Tapia López, y por su hijo, licenciado Manuel Ramón Tapia López. Marat Legal posee una gran tradición, ofreciendo una amplia gama de servicios legales personalizados y caracterizados por la ética y profesionalismo, ganándole amplio prestigio en el seno de la comunidad jurídica nacional e internacional. Estamos comprometidos con brindarle las mejores soluciones a cada una de sus situaciones legales. Nuestra firma cuenta con amplia experiencia en Derecho Inmobiliario, Arbitraje, Derecho Civil y Comercial, Derecho Corporativo, Derecho Minero, Migración, Turismo, Zonas Francas. Hemos sido clientes de su bufeta, hemos encontrado siempre en el mismo un trato personalizado, una rigurosa ética de trabajo y una gran acogida y solución, así como sabios consejos para todos nuestros problemas legales. Marat Legal. Contamos con uno de los equipos de abogados más completos del país, expertos en las diferentes áreas jurisprudenciales. Tenemos una estructura sólida y moderna, que a la vez se complementa con las herramientas tecnológicas adecuadas para la solución de casos complejos en las diferentes áreas en que nos especializamos. Y ahora cuenta con nuestras nuevas oficinas en la zona franca de la Romana. Somos responsables del buen manejo con clientes como... Grupo Vicini, Grupo Corrítico, Central Romana Corporation, Confederación del Cánada Dominicano, Tabacalera de García, RIC y Compañía, Gold Quest Mining Corporation. Marat Legal han sido nuestros abogados por los últimos 10 años y nos sentimos sumamente satisfechos con el trabajo profesional y personalizado que nos han brindado durante este tiempo. Marat Legal tiene el compromiso de mantener la satisfacción de sus clientes y poder brindarles la disponibilidad inmediata en todos sus servicios. Todo esto hace de Marat Legal, una de las firmas de abogados más confiable y efectiva en República Dominicana. Marat Legal, una de las firmas de abogados más confiable y efectiva en República Dominicana. Marat Legal, una de las firmas de abogados más confiable y efectiva en República Dominicana.